3 semanas después RZ y toda su gloria verdad Aquí lo tenemos Ya se lo quité Dejen lo volteo Para que Bueno vean Como es que se ve verdad Dejen aquí los pongo un poco Así que Ya le dimos vuelta Y aquí está el Motor Ya hasta lo pinté Bueno ahorita Apenas ahorita le acabo de quitar el tape Porque pinté aquí La parte de arriba Y bueno nomás los lados aquí Donde van los gases Porque no queremos nada de pintura allí Y también pues todo lo de arriba verdad Porque ahí es donde va a ir el Head gasket Que por cierto Ya aquí lo tengo Poco a poco mi gente Me están llegando las partes verdad Creo que ya tengo lo suficiente Bueno pues para ya empezar a armarlo verdad Aquí tenemos Bueno ya el head gasket Aquí está Este video casi va a ser un 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 Unboxing Unboxing es como Enseñando las partes Que ya me han llegado Y Hablar sobre un poco De las partes que Le voy a poner O las de las que tengo verdad Que ya me han llegado Así que pues Si ahorita Vamos a empezar Bueno El machine shop También Me cortó la cabeza Y ya está Toda bien Limpiosita la cabeza Y pues cortada Desincortada Y Está toda chingona lista Para Para poner También me dijeron Que algunas de las De las Guías de válvula Estaban un poco dañadas Estas también en el futuro Pienso yo en Reemplazarlas Si se reemplazaron Las que ya estaban dañadas Pero Creo que Eran todas las De la Las del Entake Estas todas Se reemplazaron También empiezan Reemplazarlas Ya que pues Vamos a correr Un poquito más Más de fuerza Verdad Así que pues Lo voy a poner Unas mejores Que Van a poder Bueno Aguantar Pero todo Aguantar mucho más Verdad Así que Ahí está la cabeza Lista Y también Ya tengamos Aquí El Crink El Cingüeñal Ahí está Ahí está Se tuvo que cortar Un poco Porque Si se acuerdan Aquí tenemos Los metales Aquí están Estos son los Pistones viejos Bueno Y Bueno Si se acuerdan Esto es todo Dañado Verdad Por falta de aceite Se 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 gastaron Mucho los metales Como pueden ver Y pues Si Así que pues Eso Por esa casa Fue Lo Principial Bueno Lo Lo culpable De Yo Reincustrí Todo este Motor Verdad Así que Ahí tenemos Básicamente Las tres partes Más Más Importantes La cabeza El crank Y el bloque Después Después de eso Pues No se Buen Los pistones No Le voy a Poner Los pistones Originales No Le voy a Hacer Eso Porque Ustedes Ya saben Mis planes Voy a Correr Lo que no Le pude Hacer A mi Clips Lo voy a Hacer A la Tacoma Así que Pues Ocupamos Más Fuerza En la Camioneta Y también Todas las partes Que ando Comprando Es para Un build Estoy viendo En el futuro Así que Pues Quiero que Aguante Todo lo que Podemos Le podemos Le podemos Echarle Verdad Así que Pues Todas las partes Estas Las estoy comprando Yo Pues Para que Mejores De las De las Partes Originales O sea El casket Es MLS No es Como un Compound Como el Original De los Cicletos Que es Un poquito Diferente Es un MLS Pero si Se ocupa De De cortar La cabeza Como está Y el Bloque Porque Si no No Les queda Bien No se Ya viene El Gasket Pero Esos Si Aguentan Más Ya Tenemos Los ARP Hestas Luego Se los Enseño Y Pues No solo Eso Aquí Ya Tenemos Los Pistones Nuevos Y Todas Las Partes Nuevas Del Interior Del bloque ¿Verdad? Aquí Tenemos Bueno Aquí Nomás Es El Cobertor De la Pumpa De aceite Y aquí Tenemos Los Engranes Para Bueno Que es la Pumpa De aceite Prácticamente Excel Y Tenemos Y Engrane Que Va Aquí Dentro ¿Verdad? Así Que Esto Va Ser Nuevo Como Tuvo Metal En Todos Los Del Aceite Los De Cambiar Esos Nuevos Así Que Pues Ahí Está Esto Aquí Tenemos El Cobertor Para Y Aquí Pues Tenemos Los Metales Que Estos Son Como pueden Si De Performance Advantage Estos Son Ya Mejores Que Los Originales Que No Tienen Malo Nada De De Estos De Verdad Creo Que Originalmente Los Partes Originales Creo Que Si Les Aguanta Un Buen Hasta Buen Todavía De Fuerza Creo Que Creo Que Hasta Mil Caballos De Fuerzas Pero Las Otras Partes También Están Un Poquito Alto Creo Que Ya Tienen De Cambiar Las Partes Ya Quieren Correr Como 400 450 Por Ahí Verdad Caballos De Fuerza Verdad Así Que Pues Yo Les Digo Yo Estoy Preparándome Para El Futuro Y Pues Yo Me Fui Con Estos Son Los Nuevos Metales Aquí Tenemos Están Cobertor Y Así Que Ya Tenemos Aquí Los Metales Los Main De Los Pistones Y Pues También Tenemos Los Otros Estos Son De La Main Y Estos Son De Los Pistones Déjenme Ver Ahí No Más Si Estos Son Los De Los Pistones Aquí Están Cuatro Y Cuatro Abajo Así Que Pues Estos También Pues Están Coated Y Pues Ahí Se Pueden Ver Porque Estos Son Recomendados O Mejor Que Los Originales Ahí Les Enseña Están Coated Con Una No Son O sea Coated Es Cuando Están No Exactamente Es La Pintura Algo Con Que Lo Cubren Ya Que No Son Como Metal Como Este Que Es Como Metal Verdad Ya Están Como Cubiertos Con Un Tratamiento Que Les Hacen Que Bueno Aguanten Más En El Calor Y Todo Eso Y Menos Desgaste Así Que Pues Ahí Están Estos También Y Pues Les Seguimos Estos Creo Que Nomás Son Los Las Llavecitas Que Van Al Crank Té Que Mueve Creo Que Si Son Eso Oh No Estos Son Los Los Como Se Laman Los Truss Washers Que Son Los Que Van Aquí Al Lado Del Bloque Para Que No Tenga Juego El Crank Del Que Le Dicen El Crank Walk Que Estos Carros Sufren Mucho De Eso Ya Que No Son Este Estilo De Thrust Washers Estos Carros Lo Tienen Ya En El Metal Y Bueno Viene Causando Muchos Problemas En Esos Carros En Estos No En Estos Si Están Esta Formas Son Mejores Que Que Cuando Ya Se Vienen Incluidos En Los Los De Pistones Verdad Así Que Ya Tenemos Esos También Aquí Tenemos Creo que Es El Time Cover O Es Todo Lo Del Tiempo Cadena Nueva Sprockets Tensión 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 Y Ahí Está Todo Sprockets Casi Todo Todo Nuevo Para Para Instalar Todos Los Componentes Nuevos Para La Para El Tiempo Y Pues Seguimos Con Esta Belleza Estos Son Como Podemos Son Cuatro Cajitas Y Aquí Tenemos Los Rods Como Pueden Ver Aquí Dice Powder Rods Powder Rods Y Pues Aquí Tenemos Los Bien No Me Lo Saco Porque No Quiere Salir Así Que Pues Es Difícil Con La Mano Ahí Está Y Bueno Vamos A Sacarlo A verle A ver Toda Esta Belleza Verdad Y Ahí Está Este Es Un Rod Que Aguanta Hasta Si 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 Creo Que Cuánto Aguanta Más De 500 Trabajos De Fuerzas Creo Que Hasta Ocho No Se Si Son Los Mil No No Se Si Son Los Mil Pero Si Aguantan Más Estos Si Son Muy Reenforzados Vienen Muy Muy Bien Tienen Un peso Claro No lo Tengo Comparado El peso Completo Con Este Que Es El Original Como Pueden Ver Es Mucho Mucho Más Fuerte Que Original Es El Nuevo Como Les Digo Este Este Va Estar No se Ha venido Hablando Queblando Nada De Eso Comparado Con Este Claro Este También Les Aguanta Pero Ya Está Un Tiempo De Cierto Caballos De Fuerzas Que Le Quieren Meter Pues Ya Se Ocupa De Upgrade Verdad Así Que Ahí Son Los Nuevos Ahí Tenemos Todos Los Cuatro Ahí Están Y Pues Bueno Eso Es Unos Pistones Pistones Diferentes Y Me Dijeron No Pues Necesitas Traerlos Para Que Podemos Hacerle El Honing Y Pues Lo Cortamos A La Medida Verdad Así Que Pues Ahí Está Este Va A Ser El Pistón Como Cero Hijo Tan 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 Bonitos Estos Son Los Pistones Ahí Está Información Esta También La Información Entonces Receta De La Tacoma Y Pues Me Ficó En El Board De 95.50 Ya Que Estas Fueron Las Medidas A Que Cortaron Los Cilindos Verdad Así Que Pues Esto Ya Ya Ahí Está Verdad Creo Que Ya Tengo La Mayoría De Las Partes Y Pues Uno Uno No Lo Hago Para Presumir O Cosas De Yo No Soy De Esa Gente Verdad Pero Si Quieren Saber Bueno Estas Unas Partes También Me Mandaron Mucha Información De Los Pistones Por Ejemplo Cosas Del Bueno Este Es El Sticker Pero Muchas Cosas Del Fult Pound Porque Ya También Viene Con Su Propio Tornillo Así Que Aquí Esto Te Trae Mucha La Información Que Se Deben De Torquear Y Todas Todas Las Climences Mucha Información Buena De Los Rods Que Van A Ocupar Verdad De La Compañía Que Básicamente Compré Esto Los Pistones Fueron De Otra Compañía Y Los Rods Fueron De Esta Compañía Que Si Son Muy Buenos Esta Compañía También Tiene Pistones Pero Estos Son Mejores Que Los Que Ofreciaban Esta Compañía Así Que Pues Me Fui Con Estos Y Pueden Puzgar Un Plastic Gauge Con Este Plastic Gauge Vamos A Poder Bueno Voy A Poder Disculpen Se Cayeron Voy A Poder Medir Las Los Climences Para Que Pasen Donde Pasa El Aceite Debe Debe De Tener Su Especificación Sus Como Se Dicen Su Medidas Para Que Pueda Pasar Ahí El Aceite Si Están Muy Si No Hay Mucho Medidas Correctas Pues De nuevo No Pasa Mucho El Aceite Y Pues De Nuevo Se Viene Jodiendo Todos Los Metales ¿Verdad? Así Que Pues Ya Básicamente Es Todo Lo Que Tengo En Esta Caja Los Stickers Y Pues Si Eso Es Básicamente Todo Para Para Poder Hijo Está Bien Chulo Este Pistón Y Pensa No No Pesa Nada Comparado A La Este Es decir Tiene Más Más Peso Claro Tenemos El En Asamble ¿Verdad? Se puede Decir Todo Ahí Conectado Pero Creo Que Con Este Y Este Juntos No Pesan No Pesa Mucho Que Esto Esto Ya Puesto Puesto ¿Verdad? Así Que Pues Es Otra Cosa También Que Hace Esto Bueno Que Sean De High Performance ¿Verdad? Y No Solo Eso Pero También Son Fuertes Y Estos También Pistones Me Fui Con Estos Pistones Porque Estos Tienen Un Coat Que Están Como De Teflón Y Hace Que Que No Se Caliente Tanto El Bloque Y Hace Que Aguante Más ¿Verdad? Así Que Fue Por Esa Razón Fui Con Estos Pistones No Nomás Compré Las Cosas Porque Las Compré Hice Mi Tarea No Vi Yo Sé Lo Que Quiero Construir Así Que Pues Me Para Yo Poder Venir Con Ese Esa Meta ¿Verdad? Así Que Pues Por Eso Me Fui Con Todas Estas Partes Hay Partes Hasta Bueno Mejores Esto Es Para Un Street Build Hay Unas Partes Hasta Mejores Hay Unas Partes Que Son Menos Menos Caros ¿Verdad? Pero Si Como Les Dicía No Es Como Para Presumir Cosas Así Pero Me Fui Con Las Partes Que Yo Quería Y Pues Aquí Está Me Voy A Enseñar Los Precios Para Que Los Que Quieran Hacer Algo Similar Se Den Una Idea Cuanto Es Que Cuesta Algo Si ¿Verdad? Y Eso Que Lo Voy A Hacer Yo El Trabajo No No Voy A Que Había Comprado Y Pues El Último Vino Saliendo Esto Lo Que Costó Más Eran Los Pistones Los Connecting Rods Esos Son Los Que Si Cuestan Más Porque Como Les Digo Esos Si Son Ya Mucho Mejor Y Aguendan Más De Lo Que Normalmente Los Stock Estos Son Los Stocks Hay Uno En Medio Y Luego Sigue Este Y Luego De Este Viene Verdad Pero Yo nomás Me fui con Esos Porque Esos Lo Que Yo Estoy Buscando Verdad Lo El Número De De Carboles De Fuerzas Con Que Yo Creo Que Este Va A Jalar Muy Bien Así Que Pues No Solo Eso Mi Gente Pues Todavía Me siguen Llegan Partes Aquí Algunas Partes Que Que Pues Ya Voy A Ocupar Verdad También Cosas Del Tiempo Hasta He Creo Que Voy A Cambiar El El Setup Del Filtro De Aceite Como Pueden Ver Osea Hay Partes Mucha Bueno No Quiero Decir Mucho Mejor Pero Mejores Para Poder Hacer Este Este Build Verdad Así Que Pues Creo Que Eso Va Ser Todo Para Este Claro Me Han Llegan Cosas Que También He Buscado Yo En Internet También Agare Un Intake De Aquí Tenemos Este Intake Que Acabo De Bueno Encontrar Busque Uno En El Busque Este En El Facebook Market Como Pueden Ver Este Sticker Pague Por Todo Bueno Esta Pieza Que Bueno Me Vino Con El Sensor Normalmente No Llega Uno Viene Con Sensor Porque Les Compré En Facebook Market Y Me Costo 200 Dolares Estos Normalmente Lo En Internet De K&N La Marca Es K&N Como Pueden Ver Ahí Esta K&N Y Por Este Sticker Es Que El Precio Original De Esta Cosa Es 500 Dolares La Razón Por Eso Es Porque Este Sticker De Aquí Este Sticker Yo Vivo En California California Aquí Es Muy Estricto Por Sus Con Las Leyes Del Carro Por Los Gases Cosas Así Y Si Quiero Modificar Los Carros No Va A Pasar Smog Aquí En Vez De Inspección Aquí Se De Pedo Verdad Y Los Cuando Los Llevas A Hacer Inspección Ellos Si No Ven Eso No Te Lo Pasan Así De Sencillo Pero Con Este Sticker Va A Pasar Todo Bien Todo Así Que Pues Por Eso Es Que Vale Caro Verdad Pero Hay Intakes Mejores Verdad Pero Aquí Por California Voy a De Este Ya Que Voy a Obtener El Supercharger Que Verdad Así Que Pues Esta Fue También Una Buena Busca Que Bueno Pude Pude Agarrar Verdad Así Que Pues También Tenemos Estas Y Ya Me Falta Algunas La Pumpa De Gasolina También La Voy a Arribir Cambiando Pero Primero Quiero Quiero Armar Mis Planes Son De Armar El El Motor Todo El Bloque Y Todo Echalo A Andar Y Pues Ya Después Bueno Hacer El Smog Y Luego Ya Después De Ya Que Se Bueno También Falta También El Aceite Para Poder Los Primeros Como Se Dice Los Primeros Arranques Que Cuando Arranquen La Camioneta Se Le Usa Debe De Usar Un Un Aceite Especial Que Se Le Dice El Breaking Oil Que Tienen Más Minerales Para Los Metales Nuevos Que Para Que Aguanten Se Endurezcan Más Así Que Pues Todavía Me Falta Esa La Orden Todavía Me Falta De Llegar Pero De Todos Modos Todavía Falta A mí De Armar El Motor Verdad Así Que Pues Creo Que Ya Tengo Todas Las Partes Suficientes Para Ya Poder Empezar A Armarlo Así Que Pues Si Ya Sé Que Me Trado Y No Solo Eso También Las Otras Partes Que Ya Les Había Enseñado Yo De Las Que Están En La Camioneta Esa Camioneta Va A Quedar Chingona Ojalá Lleguen Los Planes Como Tengo Pensado A la Cabeza Pero Uno Nunca Sabe Verdad Como Con Este Tenía Yo Planes Cosas Así Pero Suceden Las Cosas Suceden Las Cosas Por Alguna Razón Pues Ni Modo Solo Le Podemos Dar Gracias A Dios Pues Que Seguimos Vivos Y Pues A Seguirle Dando Verdad Es Lo Que Me Gusta Y Pues Jodido Yo Porque Ya Saben El Precio Que Se Paga Pues Para Tener Este Hobby Verdad Como Podrían Ver Y Eso No Es Tomando En Cuenta Los Lo Que Cobra El Machine Shop Creo Que Pague Como 800 Para Que Me Cortaran La Cabeza Y Miren Todo Lo Que Hicieron Verdad Me Cobran Como 800 Así Que Pues Pero Otra Razón Que Bueno Se Dilató Verdad Porque El Tengo Que Trabajar Cosas Así Verdad Y Pues No Llega Muy Fácil No Soy Rico Tengo Que Trabajar Por Mi Dinero Verdad Así Que Pues Si Mi Gente Como Pueden Ver Las Partes Ya Suficiente Para Poder Empezar A Armar Esto Así Que Pues Ya También Se Vienen Los Videos Para Armar Eso Para Enseñar Cómo Es Que Estoy Voy Armando Voy A Armar El Motor Y Pues Si Así Que Creo Que Bueno Estos Son Todos Mis Piezas Los Goodies Que Quería Enseñarles Si Así Que Ya Ahora Si Agárrense Porque Ya Estoy Viendo Los Videos Del 2RZ Ya Muy Pronto Ya Ya Se van A Venir Así Que Pues Todo Lo Que Si Me Siguen Viendo Ya Sé Es Un Buen Rato No Se Cuando Subo Este Video Pero Es Un Buen Rato De Que No He Subido Un Video Así Que Todo Se Viene Todo Todo Esto Verdad Así Que Gracias por Mi Gente Se Me Cuidan Y Les Vemos En La Próxima